Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, otro programa de resumen latinoamericano, desde Argentina para todo el mundo. Saludos a los compañeros y compañeras de Canal 3 La Victoria de Chile, a los compañeros de Incarri TV en Perú, también a Alba TV en Venezuela y por supuesto aquí desde Barricada TV y Canal 22 en Argentina. Esta es una semana de memoria, porque es la semana en que evocamos el asesinato, el crimen de Puente Porredón, en el 2002, 26 de junio, caían bajo las balas de la policía, de la prefectura, de la gendarmería, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a empezar hablando de quienes caen las balas hoy, hoy. En el Bajo Flores, Facundo Escalzo, cuatro balas, dos por la espalda, la gendarmería. La excusa, un llamado de una vecina que no se comprobó, no se comprobó, de que había un robo. Cayó la jauría de la gendarmería, hay videos, lo están viendo, y a balazo limpio. Cayó un chico de 20 años, Facundo Escalzo. Su madre no se podía acercar a él. La gendarmería lo rodeó, los vecinos con mucha bronca, Barrio Humilde, Bajo Flores, Rivadavia 1, y ahí se produjo lo que ya estamos hartos de denunciar, gatillo fácil, abiertamente, con impunidad. Tanta impunidad que cuando la madre quiso subir a la ambulancia, que tardó una hora, no la dejaron subir a acompañar a su hijo, a acompañar la muerte de su hijo, que se fue muriendo en el tránsito. Estuvo una hora desangrándose y la gendarmería no permitía acertar. No, no. De esta manera no queremos que nos cuiden. Que no nos cuiden así. Porque eso es realmente burlarse. Burlarse de los más humildes, de los más pobres, de los que están bancando el hambre, de los que están bancando la miseria, el hacinamiento. No, así no. Porque nos ponen en un lugar que no queríamos. No queríamos. Porque sabemos que la derecha está conspirando, sabemos, vimos el banderazo esta semana, en apoyo a Vicentín, apoyo a quienes fueron cómplices de la dictadura, a quienes roban al pueblo. Sabemos, esa derecha la conocemos. Pero tampoco esto, así no. No queremos más Facundo Escalzo. Como tampoco queremos más Maximiliano Costecchi y Dario Santillán. Y por eso queremos hablar de eso hoy, en este programa. Se lo vamos a dedicar a estos dos compañeros que cayeron bajo las balas de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, y que todavía los responsables intelectuales están en libertad. Y algunos, como Felipe Solá, como canciller, ahora. Así que hoy vamos a hablar de eso y vamos a entrevistar a un compañero referente del Frente Popular, Darío Santillán, la organización en la que obviamente nace por el nombre de Darío Santillán y que hoy milita en el barrio donde estaba militando Darío. Con él vamos a hablar y vamos a evocar lo que fueron aquellos días del 2002. Se trata de Esteban Marcioni, referente del Frente Popular Darío Santillán. Con él quedamos. ¿Qué recordás de aquel momento, de aquella época? ¿Cuánto significaba para ustedes, militantes jóvenes, un hecho como ese, ¿verdad? La muerte, el asesinato, la sangre fría de dos compañeros como Max y Darío. Hola, ¿qué tal, Carlos? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a poder estar en el programa. Sí, es un hecho que nosotros entendemos que marcó a toda una generación militante, pero que ha marcado a la historia de nuestro país. El resultado, de alguna manera, o lo que derivó la feroz represión desatada por el gobierno nacional fue en el adelantamiento de elecciones en nuestro país y la salida del presidente de ese momento, que era Eduardo Duarte, y el fin de su carrera política, ¿no? Desde el 26 de junio del 2002 hacia adelante, Duarte nunca más volvió a ser alternativa política para nuestro país. Y recordemos que el plan de Duarte en ese momento no era llamar las elecciones, sino era quedarse y cumplir con un mandato y le ofrecían ahí poder llamar a la selección. Yo, en ese momento, yo empecé a militar un tiempito antes, un año antes, ¿no? Sí, seis meses antes, como imagino mucho de la generación que hoy tenemos entre 30 y 40 años, empezamos a militar en función de lo que veíamos que pasaba en nuestros propios barrios y que también se cruzó con el 19 y 20 de diciembre del 2001 en donde nos despertó o en donde pudimos organizar esa rebeldía que veníamos trayendo ya como jóvenes, venían del 2001, tenía 15, 14, 15 años. El 26 de junio del 2002 nos estábamos preparando para movilizar porque sabíamos que iba a estar una masiva movilización de los movimientos sociales en el Puente Perreón, nosotros nos veníamos organizando en La Plata y cuando empezó la represión con los compañeros que habíamos quedado sin ir, avisaron que empezaba a haber muertos, no conocía, yo no lo conocía a Darío Sandillán, pero empezamos a ver las noticias, empezábamos a ver que empezaba a haber muertos y decidimos finalmente no ir y quedarnos en La Plata. Yo milito ya hace varios años en el mismo lugar donde militaba Darío, ahora milito en la ciudad de Lanús desde el año 2007, ya hace 12, 13 años y sí te puedo contar lo que significa para toda esa camada de pibes y pibas que militaban y estaban y compartían en el territorio vivían con Darío. Por un lado hay una sensación de que Darío era un compañero joven, militante, pero que con su gesto, con el gesto de quedarse con Maximiliano acompañándolo en la estación, tuvo la capacidad de sintetizar lo que toda esa generación militante que a fines de la década del 90, en los 2000, en los 2001, dejó la vía que tenía para irse a vivir a los barrios populares y luchar con los sectores más golpeados de nuestra sociedad y luchar por cambiar el mundo. Pero que además lo hacía con una conciencia y con un legado de continuidad, ¿no? Darío lo dice en un discurso que da un 24 de marzo, nosotros somos la continuidad de los militantes desaparecidos, ¿no? Entonces, la militancia de nosotros y nosotras jóvenes en la década del 2000, fines del 90, 2000, la empezamos a tomar como la continuidad de nuestros viejos, de nuestros tíos, del vecino que había sido militante, que había sido militante en ese mismo barrio en muchos de los casos, el barrio donde estaba Darío, el barrio La Fe, que da 15 cuadras de Montechingolo, del cuartel de Montechingolo, que es un cuartel que intentó tomar el ejército revolucionario del pueblo, el ERP, y un barrio en donde había mucha participación de las organizaciones armadas políticas militares en la década del 70, hasta el ERP, cerquita hay desaparecidos compañeros como montoneros, entonces, la militancia a fines de los 90, a principios de los 2000, nosotros la entendíamos como estar en el lugar en donde entendíamos que tenía que estar porque era el sector que peor la estaba pasando, pero también como una continuidad de un legado histórico de militancia en nuestro país. ¿Qué sentís a tantos años, a 18 años de la masacre Puente Perredón, de que, por ejemplo, un personaje como Felipe Solá siga, siga flotando, siga flotando a pesar de todo lo que se ha dicho de él y todas las adquisiciones que la familia de Darío Santillán ha hecho sobre él? ¿Qué pensás vos de eso? A mí me da bronca, me da bronca porque esto no es una pelea que la damos nosotros de caprichosos, ¿no? Desde, ah, que de que buscamos venganza, ni que tampoco es una familia despechada peleando por justicia, por su hijo que lo han matado, o sea, acá nosotros entendemos que lo que, que no haya justicia, que no haya investigación en la, en, en las responsabilidades políticas, en quien dio la orden de que en esa movilización buclar se dispare con plomo, digo, están Darío, está Maxi, los dos están muertos, ahora hubo 30 heridos de bala de plomo que podrían haber corrido las mismas circunstancias, o sea, hubo una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, amparado también por el Poder Ejecutivo Provincial, de que se desarrolle sería una cacería, que no se avance en las investigaciones políticas, nosotros entendemos y peleamos por eso, porque entendemos que es una deuda de la democracia en nuestro país, o sea, hay construido con, con el asesinato de los compañeros logramos algo importante, que hasta que pasó era impensado, que se meta presos a quienes dispararon, ¿no? a los responsables materiales, hoy, eso, los que dispararon están presos, ahora, sobre ahí, se generó como un tapete, ¿no? Bueno, no jodan, más de esto no, o sea, hasta acá es lo que aguanta el sistema político argentino, que metamos presos a quienes dispararon, ahora, cuando hay que pasar a investigar al sistema político argentino, cuando hay que pasar a investigar a los responsables políticos, cuando hay que pasar a investigar ¿a quién le dio la orden a disparar a esos tipos? Porque nosotros no nos creemos en el cuento de que eran dos loquitos sueltos disparando a acá. Nunca en este país la policía actúa si no tiene una orden del poder ejecutivo, nunca en este país se arma un operativo de todas las fuerzas represivas del Estado, la gendarmería, la prefectura, la policía nacional, federal, la policía de la provincia de Buenos Aires, si no hay una orden del poder ejecutivo, entonces que eso se lo pretenda seguir construyendo como que fue un loquito suelto y que bueno, el poder ejecutivo se vio en las circunstancias de que hacían esa situación. Bueno, la verdad que nosotros entendemos que eso lo que demuestra es la decisión que tiene la clase política argentina, la decisión que tiene el sistema político argentino, la decisión que tiene una casta política que hay en nuestro país de hasta dónde poder llegar. Pasa con la situación de Ario y Maxi, sí, pero pasa también con la situación de Contealba, no se investiga quién dio la orden de que se desarrolle ese escenario represivo. Pasa también con los muertos y muertas baleados y baleadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, el presidente de ese momento, que era el presidente a cargo, que dio la orden de que se dispare con plomo en ese día, está libre. pasa también con, estuvo libre, pasa también con todas las decisiones represivas, pasa con Rafa Nahuel, pasa con Santiago Maldonado, quien le dio la orden a la gendarmería que desarrolle un escenario represivo en el medio de la cordillera contra el pueblo macuche. Bueno, esas son decisiones políticas. No puede ser que después del golpe genocida en nuestro país, el sistema político argentino genere una alianza al mejor estilo de una casta, es decir, hasta acá se investiga y no dejamos que nos investiguen a nosotros, que somos los que damos la orden. Por eso nosotros entendemos que a 18 años de la masacre de Avellaneda está el pedido de justicia de la familia, pero lo que está es una deuda de la democracia con investigar a quienes dieron la orden de que maten a nuestros dos compañeros, pero que haya también 30 heridas más de bala de plomo se ha ido. Me ahogaba, me ahogaba, me ahogaba y... es cuando me agarró bronca también y entré a lo que me lo hace y no me importa nada. Qué violentos que somos porque usamos palos como sale en todos los medios. Qué magnitud de violento tenemos porque nos defendemos con un palo ante semejante cantidad de balas de plomo como nos tiraron en el 26. Salimos corriendo y nos tiramos unos pastizales unos compañeros que estaban muy de seguridad y veíamos que iban y venían los patrulleros, iban y venían, se escuchaban tiros por donde quiera. Subimos para subir al tren y no nos dejaban subir, tuvimos que bajar. Ahí fue cuando vimos a Maximiliano agonizando que unos compañeros lo ayudaban y decían que al menos iban a morir luchando. Después es como que la gente salía para afuera, nosotros subimos otra vez y fueron los últimos tres disparos que escuchamos que uno de esos obviamente fue el que mató a Santillán. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a hacer un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el CELU. Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Volvemos con resumen latinoamericano. Y como estamos en esta semana evocando a Maxi y a Darío, las calles ya están apareciendo pintadas, a pesar de la cuarentena, carteles que lo evocan, vamos a hablar con una compañera que hoy milita en un barrio con las mismas ganas, con la misma felicidad y con la misma bronca con la que militaba el compañero Darío o el compañero Maxi. Se trata de Cari Peralta, Carina Peralta. Es referenta de las Organizaciones Libres del Pueblo Resistir y Luchar, la OLP Resistir y Luchar. Y con ella vamos a hablar de qué significa hoy militar en un barrio. Qué recuerdos puede tener ella de lo que fue la gesta del Puente Porredón, pero también qué significa el día a día en un barrio para una militante popular. Bueno, yo estoy en Florencio Varela. Florencio Varela es el segundo distrito más pobre del conurbano. Estamos en un barrio que queda al fondo, al fondo de lo que es Varela. Es un barrio que se fundó hace 30 años, que está totalmente olvidado, ¿no? De las políticas públicas. En esta época de confinamiento obligatorio se nos está haciendo muy difícil. La crisis cada vez va más en aumento. La desocupación también. Nosotras, el laburo que tenemos más intenso, si se quiere decir, es referido a las infancias en ese barrio. Y debido a que nuestro espacio tiene que estar cerrado, los pibes la están pasando muy mal, en todo sentido, a nivel económico, educativo, social, claramente, al tener los padres y las madres sin laburo, se dificulta un montón seguir sobreviviendo. Nosotras mantenemos el espacio abierto para hacer hoyos populares y para hacer la merienda de todos los días y poder sobrellevar esta situación. No es mucho el aporte que se puede hacer porque la crisis es muy profunda. Lamentablemente, en la actualidad tenemos que acomodarnos al contexto que se vive. Si bien podemos mantener este trabajo, nos dificulta un montón poder seguir dándole contención a los pibes al no poder tener el espacio abierto, ¿no? Y ellos mismos lo manifiestan, de que ya no dan más, de que están súper aburridos, nos insisten en que tenemos que abrir el merendero, el espacio, pero ¿cómo le podés explicar que no se puede, que ese lugar que es tan importante para ellos tiene que estar cerrado debido a esta situación? No tienen ningún tipo de recreación, si se quiere decir, de esa forma. Nosotras, por lo menos en lo que va del tiempo que estamos militando allí, pudimos tomar una canchita a donde los pibes puedan ir a jugar, porque es un barrio que está totalmente olvidado, no hay cloacas, no hay iluminación, las condiciones de vivienda son totalmente precarias, personas, son familias enteras que viven en una casilla, ¿no? Y el Estado está totalmente ausente, lo único que recibimos son migajas, porque la mercadería que nos mandan ni siquiera sirve para poder ofrecerle una buena alimentación, es más, ni siquiera nos mandan yerbas como para poder hacer un mate cocido, el tema de la leche, lo mismo, ¿no? A veces tenemos agua, a veces no tenemos agua, y cómo vamos piloteando la situación, entendemos muy bien que la única salida que nos queda es organizarnos y seguir luchando y seguir exigiéndole al Estado y al gobierno de turno que estas injusticias sean, o sea, que estas injusticias sean cargo, porque las únicas que ponemos el cuerpo ahí somos nosotras, somos las doñas, que lamentablemente hoy en día están cobrando un salario de 8.500 pesos, cuando para no ser pobre tenés que tener mínimo 60.000 pesos, ¿no? Ni siquiera son pobres, son personas totalmente en la indigencia, si lo vemos desde ese lado, y con esta etapa de cuarentena obligatoria no pueden laburar, porque son todos laburos de subsistencia, ¿no? El salir a cortar el pasto, limpiar casas, armar las ferias en los barrios para poder vender ropa, toda esa actividad está totalmente suspendida, y la verdad que cada vez se nos dificulta mucho poder llevar a cabo nuestra tarea militante, estamos haciendo una tarea social porque es necesaria, pero la verdad que está muy difícil la situación, y a eso le tenemos que sumar un montón de problemáticas que ya nombré, nosotras todos los domingos y todos los sábados, porque también lo hacemos los feriados, tenemos un patrullero en la esquina vigilándonos, ¿no? Y esa es la realidad de la mayoría de los barrios, la militarización de los territorios, que nos están hostigando, nos están vigilando constantemente, vemos el caso de Facundo Escalzo, ¿no? En el Bajo Flores, esa es una realidad que se ve cotidianamente en las barriadas, esa es la respuesta que recibimos por parte del Estado, que es más represión, el vigilarnos, el controlarnos, pero referido a poder recibir algún tipo de asistencia, esa tarea la seguimos haciendo las mujeres de los barrios. Estás hablando de las doñas, de las mujeres, de las compañeras, que además, supongo, y esto ya hay datos muy certeros, están sufriendo también la violencia, la llamada violencia doméstica, que en realidad es el patriarcado aplicado en una situación de confinamiento, creando un ambiente muy insostenible para quien está encerrado o encerrada, en este caso, a veces con el agresor, ¿no? Sí, esa es una realidad cotidiana de las mayorías de las mujeres que sufren violencia de género, fue en aumento, lo vemos en época de cuarentena, que mataron a cientos de mujeres, por parte del Estado no hay ningún tipo de emergencia, que lo venimos exigiendo la mayoría de las organizaciones sociales, las compañeras tienen que vivir con el maltratador, muchas veces nos planteamos también esto de los refugios, ¿no? De por qué ellas tienen que abandonar su hogar, y no solamente del sistema patriarcal, sino del sistema capitalista, de que no puedan tener una independencia económica, que no puedan tener vivienda digna para ellas y para sus hijos. Nosotras tratamos de tener redes de contención, ¿no? De asesoramiento legal también, que es algo que no solamente reciben la violencia de quien las golpea, sino la violencia del sistema en general, la violencia económica, la violencia institucional. Cuando hablo de violencia institucional, muchas veces van a denunciar y terminan siendo violentadas por las instituciones que en realidad tendrían que darle algún tipo de respuesta. Vemos que las políticas referidas a la violencia de género son totalmente insuficientes, no sirve de nada el botón antipánico, porque han matado mujeres que tenían ese botón, no sirve de nada tener una perimetral, porque los femicidas no les importa nada y les terminan matando igual. La verdad es que venimos exigiéndole, ya que hay un Ministerio de la Mujer y la Diversidad, que no está dando ningún tipo de respuesta concreta en el territorio referido a las víctimas de violencia de género, y no solamente nos tenemos que encargar de las tareas de cuidado, de las tareas solidarias, de poder contener todo el mal que está pasando en la sociedad, sino también nos tenemos que hacer cargo, como organizaciones sociales, de esta problemática que vemos que va totalmente en aumento. Día a día vemos que se profundiza la crisis y a eso trae la profundización de todas las violencias hacia las compañeras, todas las violencias de este sistema patriarcal, colonial y capitalista. ¿Vos decís que el Estado está ausente en estos barrios y en otros, verdad? ¿Ustedes cómo le reclaman al Estado? ¿Cuál es el recurso que tienen para decir a ese Estado ausente que comprometanse, ayúdennos a paliar el hambre? Que es una obligación del Estado, no es que estén pidiendo caridad, sino que realmente es una obligación. ¿Cuál es la dinámica que siguen en estos casos? Carlos, nosotros a pesar del confinamiento obligatorio, nunca abandonamos las calles. Exponemos nuestro cuerpo, no solamente en los haceres cotidianos, sino también exponemos nuestra vida, parece algo que al Estado no les importa, salimos varias veces a la calle porque entendemos que es el único método que encontramos para que por lo menos nos vean, porque de ahí a que nos escuchen, la verdad que siguen haciendo oídos sordos, ¿no? Se llenan la boca hablando de las mujeres, se llenan la boca hablando de nuestros hijos. Antes de que asumiera Alberto, teníamos el 60% de nuestras infancias pobres. Y ahora no quiero ni imaginarme, porque estamos peor que antes, y nuestro método sigue siendo el mismo. Lo que vos nombrabas de los compañeros, Darío y Maxi, es seguir en las calles, seguir en la lucha, y para nosotros el virus sigue siendo el hambre. Y eso no nos hace avanzar tampoco, porque tenemos que estar viendo cómo paliamos la situación actual y no podemos ni siquiera poder planificar a futuro, ¿no? De lo que tiene que ser nuestra militancia, nos tenemos que estar preocupando por algo tan básico como es la comida, ¿no? Y lamentablemente es muy triste, da mucha rabia esta situación, pero entendemos que lo único que nos queda es salir a la calle y seguir poniendo el cuerpo y seguir reclamando y seguir exigiéndole hasta que nos den respuestas que puedan servir a nuestro pueblo. Si yo te preguntara qué tipo de sociedad querés para vos, para tus hijos, para tus nietos, ¿en qué sociedad estarías pensando? Y yo pienso en una sociedad en donde todos nuestros pibes puedan comer, que todos nuestros pibes se puedan educar, de que puedan ser ciudadanos libres de verdad, de que puedan ser ciudadanos que puedan pensar, que puedan criticar, que puedan salir de este individualismo en donde nos sumerge, que puedan salir de la distracción, que puedan ser ciudadanos dignos. Tenemos una constitución a donde dice que todos tenemos derecho a, bueno, que nuestros pibes sean ejecutores de esos derechos, y si no, se los dan porque no sirve de nada que solamente haya leyes escritas y que no se lleven a cabo, que puedan ser seres críticos para que se los arranquen a quienes se los tengan que arrancar. Gracias, Karina. Ánimo para esta lucha que hay que seguir. Seguiremos, seguiremos en nombre de los compañeros que dieron la vida para tener una sociedad más justa y un mundo mejor. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, después de escuchar la Karina Peralta del OLP Resistir y Luchar, nos vamos despidiendo ya hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.